Destino perdió la encuesta en su propio canal, perdió el debate. Destino, que ha sido caballero monumental el desastre de Destino, obviamente influenciado a alguien o varias personas, desde Clarita hasta el Tiger y todos los enemigos del pueblo cubano, porque no son los enemigos de Otahola, son los enemigos del pueblo cubano que defienden ese way of life que no me importa nada, que lo único que me importa es la cadena, la especulación. La trivialidad, ese bajo mundo, ese ser marginal y además dependiente, descarado, estafador, mentiroso, jinetero, prostituto. O sea, es como la glorificación de la delincuencia que necesita la dictadura para sobrevivir y es lo que tuvo hasta el rompimiento, el quiebre del intercambio cultural de Obama que vino con la actitud de Alessandro Otahola. Estábamos algunos activistas luchando contra eso desde el primer minuto que se instauró, pero la verdad es que la juventud cubana a quien escuchó, a quien eligió seguir, entender, escuchar, fue a Alessandro Otahola. Eso es la verdad, ¿no? Y sucedió desde que estaba en Miami Talk, en Cántalo TV, haciendo Miami Talk. Sucedió esto. A ese punto ha llegado en que siempre estuvo pidiendo una entrevista a Alex, una entrevista a Alex y Alex en medio del tema de la campaña, en contexto de la campaña electoral, pues ha decidido darle la entrevista. Aquí, yo quiero que ustedes vean el canal de Destino, en la pestaña Comunidad, tú vas que Destino tiene 140.000 subscribers. ¿Tú recuerdas por qué cuando él se va? ¿Cuál fue la polémica cuando él se va de Miami Talk cuando lo fueron? ¿Fue porque alguien, un entrevistado fue? Yo no tengo que mal. La polémica, a ver, el punto, el punto de aquí fue que maltrataron bastante a la muchacha, a Fabiane. La maltrataron mucho, no fue solo machista, sino fue bien feo lo que le hicieron a ella allí. Pero ya eso fue como la gota que comó la copa, porque en realidad les había pasado de todo. O sea, ellos habían hecho todo contra la comunidad cubana y tú no puedes, primero, ser tan, digamos, irrespetuoso, ¿no? De ni siquiera tratar de entender qué es lo que pasa dentro de una comunidad a la que tú le quieres hablar y de la que te quieres aprovechar de sus polémicas. Y él vio un nicho ahí y él dijo, bueno, voy a traer a todo el que no va a ningún otro youtuber, a los enemigos de los youtubers, vamos a traerlos para acá, vamos a formar la polémica aquí. Como buen amarillista, it's okay, no hay problema. Ahora, lo malo está en que no te informaste, no leíste la historia del exilio, no averiguaste, no te sentaste con un cubano de ley, con el propio Armando, y te sentaste y dijiste, Armando, cuéntame, explícame, ¿qué pasa? ¿Por qué este odio contra Tabola? ¿Por qué la comunidad les reclama tanto a sus artistas? ¿Por qué? Y no pensar que la comunidad está equivocada, como dice la dictadura, ¿no? Y los artistas, que somos nosotros los malos, que el exilio es el radical, el injusto, ¿verdad? Y ponerse de parte de los artistas. Bueno, antes de ver este pedazo, ver que la encuesta la perdió en su propio canal, ¿eh? 57% de su audiencia piensa que Otahola ganó el debate. ¡Qué fuerte eso! Está muy fuerte, porque creo que el viernes, Alex, cuando lo dijo, estaban 50-50 en el programa el viernes. Sí, pero ahora, 57, 57. Y yo quiero decirles algo, Alex le dijo, yo vengo aquí al final de la entrevista a levantarte esta mierda, y tiene ya toda la razón. Él ha pasado de tener 11K, 39K, 27K, 30K, 42K de views en el video que más tiene. Y este de Otahola tiene 322.000 reproducciones. ¡Uy! Más de un cuarto de millón, Dios mío. Más de un cuarto de millón de reproducciones. Así que, nada. Vaya, me caigo. Es así. Es lo que hay. El rey. Es el rey. ¿Viste? Es el rey. Hay que joderse con el rey. Y me gustaría que viéramos a partir de que la entrevista se pone buena, que es en el minuto... Bueno, en el minuto 45 fue que Alex por fin pudo hablar de algo. De la campaña. De la campaña. Porque mientras tanto, era tipo brutillo cuando nos hizo a nosotros la entrevista, que era el cuartico. La seguridad estaba y el cuartico. Y todas las preguntas, la seguridad estaba. Y check, check, ni siquiera analizo bien qué me estás respondiendo. Es que eso es tan insoportable. Como que pasas de una cosa para otra porque no estás escuchando. Exacto. No, y lo peor no es eso. Parecía que le estaban mandando las picas una realidad. Totalmente, totalmente. Lo peor no es eso. Lo peor es que él le afirmó cosas en vez de preguntarle. O sea, ya no es que no estoy escuchando la respuesta. Es que vengo ya con la respuesta en mi cabeza y a decirle a mi audiencia que esto es verdad, aunque tú digas lo contrario. Que es otra de las cosas que hacen los descerebrados. Descerebrados, discúlpame, porque a mí nadie me puede decir, hazle esta pregunta a Pepe el Cojo. Y yo voy a hacer la pregunta ciegamente. Yo voy a averiguar quién es Pepe el Cojo, por qué le quieres que le haga la pregunta, cuál es la realidad, qué dice este, qué dice aquel. Y voy a esa entrevista. Después de haberme visto 300 programas de Otavola, 300 programas de Clarita, 300 programas de la polémica esta, 300 programas de la polémica otra. Y voy sabiendo cuál es la realidad. No puedes aparecerte ahí sin saber cuál era. Exactamente. Y eran afirmaciones. Tú tienes un trauma. Tú tienes un problema. Súper homofóbico. Súper homofóbico es el otro dato que queremos también. Porque Alex parece toda, toda el, la, cómo decir, él quiso todo el tiempo decirle a Alex que esa posición agresiva que él tiene contra los comunistas es porque tiene un trauma de la niñez. Estamos traumados todos. No, eso es verdad. Estamos traumados todos, pero contra la injusticia, contra el abuso, contra el descaro, la doble moral, viste. No es porque tenemos un trauma y vamos contra personas que no se lo merecen, viste. Nunca se ha hecho talco a una persona buena, padre de familia, que no, que ha sido consecuente con lo que diga, que esté contra la dictadura por la libertad del pueblo. Jamás se le ha caído encima a una persona buena. Nunca. Siempre ha sido a los descarados. Y aquí quiero que vayamos, voy a ir directo, me voy a ir directo porque si no nos vamos a hundir en este, en el YouTube. Pero tengo en Brian, en el Instagram de Brian. Tiene varios contrapuestos, ¿no? Sí, tiene varios cortes muy buenos puestos. Deja a ver si yo logro. Controla mi mouse. Estás acabando por allá. Oye, Dios mío, mi vida. Ese es el G2. Es el G2. Brian con su bella familia. Aquí tiene varios cortes buenísimos. Y la verdad es que me gustaría que lo pusiéramos. Recuerden seguir a Brian en su canal de YouTube, que hace maravillas ahí. También está pegadísimo. Y aquí hay un par de cortes muy buenos. Gracias al anticomunista también que hizo algunos cortes. Mira. La única manera de que reaccionen es esa. Gente de zona dijo bajo el comunismo por la presión. Porque vio que sus conciertos se le vaciaron. Porque lo dijo Martí. Con el tema de la patria hasta el fuego. Hasta el arte al fuego para alimentar la hoguera. No hay por qué tener, no es lo mismo el pensamiento tuyo. Que naciste en democracia. Que vives en democracia. Que conoces las opciones que tienes. A las personas que colaboran con una dictadura totalitaria y asesina. Mientras esos artistas que tú pretendes defender fingen que no pasa nada. Están matando a José Daniel Ferrer en una prisión. Yo fui a entrevistar a esos artistas. Mi participación en el concierto de Bambam. Tenía que ver con la entrevista que le hice al hijo de Juan Formel. Acababa de morir Juan Formel. Y le hice la entrevista. Y el complemento de esa entrevista. Fue que yo fui al concierto. Y estuve allí con ellos. Compartía. Allí terminó todo. Yo nunca he ido a bailar con Bambam. Cuando yo vivía en Cuba y era actor en Cuba. No podía pagar los tickets de Bambam. Porque el dinero no te alcanza para ir a ver a Bambam. Entonces no es que yo fui de aquí a bailar con Bambam. Es lo que la gente como tú quiere dejar entre dicho. Igual me basta. Yo toda la... Me basta. Porque eso es una de las cosas. Que queda aclarada. Que tanto le han dicho. No, porque tú fuiste a bailar con mamá. No, yo no fui a bailar con mamá. Yo fui a trabajar a Cuba. Cuando además era demócrata. Cuando además estaba... El contexto hay que ponerlo. Porque no fue a Cuba en parón. Después que él convocó el parón y se fue para Cuba. Porque es lo que parece. Lo que se vengue. No, él no convoca el parón y se va para Cuba. Él antes, en el contexto del intercambio cultural. De Obama yendo a Cuba. Madonna. Y cuanto Celebrity había. Yendo a Cuba. Trabajando para Telemundo. No, para Omega TV. Pues le pagan por su trabajo para ir a Cuba. Y le mandan a hacer una entrevista. Y en ese contexto en el que estaba el 90% de la gente en Miami aplaudiendo el intercambio cultural y la política de Obama. Mientras nosotros nos rasgábamos las vestiduras. Y Anorema se pintaba de chapapote. Y yo me encueraba arriba de la bandera. Para llamar la atención sobre los presos políticos. Porque a nadie le importaba una mierda nada. A nadie. A nadie. Entonces no se me le puede reclamar a Otahola. Que entonces fue a Cuba a hacer una entrevista. No, me niego. Porque fue Otahola el que acabó con todo eso. Así mismo es. Es que es justicia poética. Absolutamente. Sí, él va y justamente porque va y entiende lo que pasó y termina él. Entiendo el que echa abajo todo ese descaro. Y toda esa ignominia. Y toda esa acochambre. Toda esa cumbaya. Es así. Yo te decía que a mí me parece una falta de respeto preguntarle a Alex ya sobre ese tema. Porque si alguien a alguien. Primero que no es nada comparado con cuánto esbirro ha pasado por aquí. Por ejemplo. Que si son gente que han hecho cosas. Que si. Y nadie le saca la información. Tú lo hablamos en Alamazamba. El segundo de Raúl fue jefe editorial en América TV por siglos y siglos se culoron. ¿Entiendes? Por ejemplo. Entonces una cosa que. Para alguien que ha despertado un exilio. La importancia que ha tenido Alexander Otahola en el proceso libertario cubano. De liberación cubana. No hay nada que preguntarle. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Y una ignorancia suprema. Suprema. No hay nada que preguntarle. ¡Gracias!